La indumentaria tradicional mexicana con ojos del futuro. Pues Carla Fernández, la marca empieza hace 10 años aproximadamente. Empezamos como una diseñadora independiente y ahora ya somos una marca como tal, ¿no? Con un equipo muy grande. Jugamos mucho con los tintes naturales, con los bordados. Ahorita ya tenemos cinco tiendas propias, estamos por abrir la sexta. Nosotros creemos que la alta costura de México está hecha en la selva y en las montañas. Nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos muchas de nuestras prendas y traer esa alta costura a la ciudad. Yo me considero una diseñadora de moda. La moda tiene un lenguaje igual de complicado que el arte. Nos han invitado a hacer muchas exposiciones alrededor del mundo porque tenemos este lenguaje que tiene que ver con una tradición milenaria, pero también con una tradición que se está formando, ¿no? Día a día. Irnos a las ferias a DNA en Nueva York y a Tranoi en París. Estamos por abrir la sexta tienda en Cancún en un hotel muy bonito que se llama Atelier. Vamos a remodelar las tiendas y hacer la expansión, ¿no?, hacia el extranjero. Nosotros vemos a la moda como si fuéramos agentes culturales, como un libro abierto, como una expresión personal, como una expresión colectiva. Definitivamente es cultura.